¿Qué te ha traído? Es espectacular. Te dije, el crecimiento es lo mejor de todo. Es espectacular. Me imagino que mil experiencias, mil anécdotas, Franco. Sí, bárbaro. Gracias a Dios, ¿todo bien? Gracias a los medios, ustedes, que empezaron a darle manita. Y ahora muy contentos que han sido con toda la gente, que fuera como no podía ver. Digamos que no hay un solo medio a nivel nacional que no hable de Claropur. Sí, espectacular, porque ustedes se perdieron todos. La verdad que ni esperábamos. Nosotros salimos como una aventura nuestra nomás, pero se perdieron todos. ¿El tractor cuándo se busca? ¿Porque se volvieron en avión? Febrero, mediados de febrero, marzo, por ahí. ¿Venir con el tractor en funcionamiento? Sí. Sí. Un abrazo. ¿Venicina de gasajo y todo? Sí, sí. No, eso ya estaba programado. Lo que no sabíamos era de... Muy bien, muy bien. Nos hablamos más ampliamente. Muchas gracias. Y cuando quieras. Muchas gracias a vos.